De 600 visitantes procedentes de 40 países están participando del tercer Global Business Forum que por primera vez se realiza fuera de Dubái. Panamá fue escogida como la sede de este evento. La Cámara de Comercio de Dubái tiene como propósito impulsar el comercio no petrolero de Dubái en Panamá que superó los 42 millones de dólares en el 2018. Mire, tenemos una oficina de la Cámara acá en Panamá, tenemos una oficina en Sao Paulo, Brasil, en Buenos Aires, Argentina y como dijo, vamos a tener una en México. Esto va a ayudar la profundización de la relación entre Dubái y Latinoamérica porque tendremos oficinas locales que harán una red de negocios locales para realmente expandir la red de contactos de nuestros miembros en la Cámara. Panamá es un socio comercial clave de Dubái en la región y se considera como la puerta de entrada a las Américas. Más de 400 empresas de América Latina forman parte de la Cámara de Comercio de Dubái. Queremos una relación fuerte entre estos dos países. La Cámara de Comercio tiene un enfoque para promover Dubái como un hub comercial global y proporcionar 230 mil compañías con acceso a oportunidades de crecimiento y mercados prometedores. El intercambio de bienes y servicios entre América Latina y el Medio Oriente aún es mínimo. En el 2018 esta permuta sumó cerca de 16 millones de dólares. Pero creo que la principal razón por la que no hacemos negocios entre nosotros es que aún tenemos un enorme golfo entre nosotros y tenemos que conocernos más y entendernos mejor. Y es por esto que propongo que empecemos a crear muchos más espacios para que nuestros empresarios puedan dialogar y explicar sus negocios. Este foro que durará dos días examinará las oportunidades emergentes entre ambas regiones. Con Cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!